What, ya yo lo veo, a ti te gusta reggaetón Trago en tu mano y hasta se muerta moviendo tu montón What, ya yo lo veo, a ti te gusta reggaetón Trago en tu mano y hasta se muerta moviendo tu montón Ya te ve, por ahí, con tus gorillos ando un guiando Esto es así, ya llegué, yo voy a mí Voy a rozarte con lo mío, esto es para ti Sé que lo sientes si te gusta mi flow Tómalo mío, nena, ven, cógelo Ya lo siento, estás entrando en calor Así que, nena, ven de conmigo Tómalo, cógelo, gózalo Tómalo, cógelo, gózalo Tómalo, cógelo, gózalo Tómalo, cógelo, gózalo Ya yo lo veo, a ti te gusta reggaetón Trago en tu mano y hasta se muerta moviendo tu montón Ya yo lo veo, a ti te gusta reggaetón Trago en tu mano y hasta se muerta moviendo tu montón Blast, 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 Gracias por ver el video.